Anuncio de destrave de proyectos, una fuerte presión de los grupos económicos y la posibilidad de consultas previas virtuales son algunos de los hechos que generan preocupación en los defensores y defensoras del medio ambiente. Muchos temen que nuestras normas ambientales sean una víctima más de la emergencia generada por el coronavirus, sobre todo porque estas normas nunca han sido muy del agrado de algunos sectores económicos. Las actividades económicas en el Perú ya vienen ocurriendo de manera tradicional y convencional, con muy poco respeto por el medio ambiente. El ejemplo más claro de ello son las repetidísimas expresiones de los gremios industriales que tratan las salvaguardas ambientales como costos y como trabas indeseables a la inversión. ¿Y es eso lo que causa preocupación? ¿Cuando se habla de destrabar inversiones, significará desechar leyes del cuidado del medio ambiente para acelerar la reactivación económica? Casos ocurridos en países como Estados Unidos o Brasil, donde se ha ido desmantelando la protección del medio ambiente, hace que muchos sientan temor por el futuro que nos espera. Algunos especialistas en el Perú ya consideran que tenemos motivos serios para preocuparnos. El Ejecutivo del presidente Vizcarra sacó una norma, el Decreto Legislativo 1500, con una serie de medidas que flexibilizaban estándares ambientales y que son un indicio de que se podría venir una serie de normas que podrían, en beneficio de la reactivación económica, generar un perjuicio para la ciudadanía o para el medio ambiente. Esta norma que tenía como objetivo evitar el contacto social para reducir los contagios, podría dejar la puerta abierta para empresas que son potenciales contaminantes, permitiendo que se salten procesos de protección ambiental como el monitoreo de impacto o incluso la consulta previa. Tú no puedes actualizar tus informes sin el trabajo de campo. Es en el trabajo de campo donde in situ descubren la real afectación de un proyecto en una zona. El Internet en algunas zonas del Perú donde coincide la realización de actividades extractivas no es del todo bueno. En muchas zonas de la Amazonía hay cero Internet. Esto causaría estragos en decenas de comunidades, cuyos territorios son afectados por concesiones mineras o petroleras. Incluso comunidades indígenas no contactadas podrían ser seriamente impactadas. Todos los peruanos y las peruanas queremos que nuestra economía florezca, pero esto no puede hacerse destruyendo nuestro medio ambiente. Cualquier reactivación económica debería apuntar no a repetir estas condiciones económicas que vulneran derechos, sino evitar esa vulneración y más bien promover, fortalecer derechos, concretamente el derecho a un medio ambiente sano. El desarrollo tiene que hacerse pensando en todos y todas y respetando la vida y el territorio de nuestras comunidades y su entorno. La actividad privada no puede ser lesiva a la moral y a la salud, y eso lo dice la Constitución. No se trata de cerrarle las puertas al desarrollo. Se trata de no sacrificar la belleza y el equilibrio ecológico de nuestro país. Si se va a reactivar la economía, que se reactiven también los derechos.